En el... Ahí está, ahí está. Bueno, pues se trae a la papá. ¡Franci! ¡Oriana! ¿Cómo está? ¡Buenas tardes! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Veanla. Y ese estilo que trae hoy. Tengo el estilo. Tengo el sabor. Tengo la vida. Tengo la mentira. Es que los huevos son como mini viernes. Tengo el flow. Ya, el pantalón de té. No, pero es que casi no se suele ver así. Veanla, qué guapa. ¡Guau! ¡Uy! ¡Adiós! Se parece a la vaquerita de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No, yo le bailo la vaquerita. Si no, pregúntale a la paul. ¡Vaya pues! ¡Vaya pues! ¡Ay! ¡Ah! Ya la vamos a poner a bailar. Ya nos ha tocado con el amigo, porque es un gran amigo a la paul. Es una gran persona que yo quiero mucho. Ya nos ha tocado animar eventos. Ajá. No lo crean. Eventos de algunas personas con las que nosotros trabajamos. Y nos toca hacer el show. Y cuando toca hacer el show, toca hacer el show. ¡Bailar con Moisés hoy! ¡Moisés! ¡Buenas tardes Moisés! ¡Buenas tardes Moisés! ¡No hay bailar!